De Huisin y Yandel Mira One, two, three, four, five, six, seven, eight Tírale el reggaetón ya Si los buenos días te lo dan de una nota de voz de dos minutos Le dice que la metan a Spotify O si no que la pongan por dos de WhatsApp ¿Cómo es? Elisa y Omaira de Montpost Eso, mi tía Y cuando llegan, cuando llegan las horas de la tarde Que me encuentro tan solo y muy lejos de ti Ahí me provocan, vuelve a los guayabales Y aquellos sabanales donde tengo posido Y mi recuerdo, mi recuerdo Son aquellos paisajes que los estoy pintando Y claro como son Ay, ya pinté aquel árbol de barrio Que es donde en tu reposa se alcalina el sol Vivo a dónde? Vivo a dónde? Vivo a dónde? Tal vez la que estaba de los Porque allí Es donde están todos mis recuerdos ¡Duro! Vení Son vení 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 A ser Vení mi amor te quiero Y quiero estar contigo Vení mi amor te quiero Y quiero estar contigo Que los abanales Que están esperando Y en los sabanales Que están esperando Un saludo para la gente De San Zenón De parte de Mateo Miel Eso Dale manito que tú eres cole como yo Y como está la gente Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Hey, 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 hey Hey, 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 hey Eso, y la mano arriba, 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 eso, arriba, 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 eso Se apagó, manita Yo voy a presentárselos Mirada ¡Vamos! Queda el combo de las arrechas, mi hermana, de las fuertes ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Vamos! ¡Vamos! Romadurán Larios, del Vestupio Bolívar y Martica Pérez, con Soledad Jiménez ¡Miren a Jorge Alcides! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por su atención! Chau, chau.